Ay no dios mío, viene esa mujer que pide fiar donde quiere y no paga. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Bien, aquí buscando tortillitas, que estás rica. No, no, no. ¿Cómo hacemos ricos ustedes? Ajá, mire, quiero dos horas, ya sabe usted, siempre con la F de fiar. ¿Está bien? Ya voy a sacar el cuaderno negro, oiga, para anotar. Pero no llamo mucho. Ya voy a hacer la cuenta. Bueno, entonces aquí le digo. Ay, me las mando, por favor, porque... Ya no tengo a con quien andar, mire que vieja mas para mas, le dije que no tenia con quien andar Mire Rosita ya viene la vieja tri puda que quiere fiado, ay no ¿De que ella esta hablando? Ya es usted vieja, que no paga, ay no me dijo que mandara al bichito a cobrarle y ni siquiera 5 pesos me le mando A mi ese bichito no me ha llevado nada Yo no voy para atras niña, mi trabajo cuesta, mire que me estoy quemando Pregúntele al maicero cuanto cuesta la noche ¿Cuando vale el maíz? Usted yo se lo pago aquí, veje, no me lo mando ¿Y por que no me lo mando? Deme dos coras de tortillas No se lo voy a dar con la esta desviado como usted No, no, yo me voy para atras, yo no esta regalando mi trabajo Mire pregúntele a la Rosita Ni hablar puede la vieja, porque estoy brava Pregúntele si le he pagado, ya le pago a usted Va que no le he pagado todavía Yo voy sacando para pagarle también a ella A mi no me interesa, pero yo quiero mis tortillas No, vaya a buscar por otro lado y si quiere ir, apláctese Vieja, mamá Bueno, bueno, está lo mismo Vieja, mamá Venga mi tortillas vieja chucha Se me va, se me va Se me va, se me va Pero mire otra cosa que vengo que me arde Me hervella la sangre de la rosa Es que me hervella la sangre de la rosa ¿Esta vieja no le debe a usted? ¿Cómo no? Me debe a mi Me debe a tu coso Me debe de tu coso me debe a mí como más de 20 dólares, mire, por eso eso le venía a preguntar, porque esta vieja en todos los negocios se anda fiando, porque los billetes son muy grandes, y ella anda disfrutando y nosotros aquí, mire, mire, que desde aquí me verberé ya la sangre, porque me dijo que le diera fiado tortilla, y sabe qué cosa, me dijo, ay, este, le voy a, mándeme la cuenta con el niño, ahorita me voy a llevar un dólar, porque mire, me manda la cuenta, porque este, el billete es muy grande y lo voy a cambiar, así anda en todos lados, vaya, le mandé la cuenta, y me salió que, que ella no tenía pisto, y de ribete no me mandó ni siquiera 5 dólares, becila, ay, buenas noches, ay, viene esta vieja, está descarada, y cállate, ve, ve que vieja más descarada, sabe por qué, sabe que descarada, y por qué están alteradas ustedes, porque se fue a la playa y no nos ha pagado, no, pero ¿saben qué? llegó, y quería un dólar de de tortilla, y que si yo no se lo daba, y que porque, y me adentro el volado así, mire, y le dejé ir un buen mamazo, porque fue un mamazo que le dejé, bien brava, y que no me iba a pagar, mire, y la cuestión es, que esta foto me la mandó la niña Rosaura, porque, ¿sabe por qué? porque me ha bloqueado del Facebook, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque ella no quiere que nosotros nos demos cuenta, las evidencias, para que uno se dé cuenta, no, ay, no, no, yo no sé, no, 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 que se me hace re tramposas, eso se me hace re tramposa, y mire, y a quebrarme el banco a vencer, bien gallito bien gallito bien gallito vieja trasposa trasposa esa ¿y qué haces vieja? si anda al pisto mira que amor vayala 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 sin nada vieja vayala a la cara esta chucha me quiero ir me quiero ir vieja apúrense venga agarra esta chucha apúrense agarra esta chucha y agarra lo que no se pierde usted quiere vieja venga el dinero este vieja por favor y la vamos a publicar para que no me llere vieja